¿Qué es la trayectoria académica? Máxima casa de estudios y pues no solamente en la docencia, en la investigación, sino también en la producción de textos. Él ha ejercido su ejercicio profesional en humanidades, en ciencias jurídicas, en ciencias sociales y bueno pues esta ruta que ha desarrollado Víctor Orozco en la universidad consideramos que es motivo de reconocerse. Y hoy pues no solamente la entrega propiamente del reconocimiento, sino el acompañamiento en mesas de trabajo, de análisis de los últimos materiales, de las participaciones que se han tenido en diferentes foros, en diferentes congresos nacionales e internacionales. Y bueno pues es un justo reconocimiento a un gran académico de la universidad. Que ya tengo más de 40 años trabajando en diversas universidades públicas. Entonces pues es un honor el que reconozca el trabajo de un modesto trabajador académico, que eso es lo que soy nada más. No soy otra cosa más que profesor y escribidor, eso es lo que hago. Me he dedicado básicamente a escribir sobre historia del estado de Chihuahua, del norte de México. He producido pues algunos libros, algunos textos sobre diversos temas de la historia de nuestra región. De la historia de la pachería, de la formación del estado, de la guerra de reforma, en el ámbito nacional de la independencia, en fin. Y entonces pues yo creo que cuando uno hace evaluación de su propio trabajo, quizá lo que mejor me ha satisfecho, lo que encuentro más logrado, pues son esos textos de historia del estado, de la formación del estado de Chihuahua.